El 29 de mayo, reflexión, tiempos finales. En el siglo pasado, María se ha aparecido más veces que en todas las demás siglos juntos. Se dice que sus supuestas apariciones en Medjugorje han anunciado que estas serán sus últimas apariciones sobre la tierra. Pero, virtualmente todos los visionarios han recibido mensajes secretos relativos al capítulo final de la historia. Casi todos creen que el tercer secreto de Fátima, sin revelar todavía, contiene información acerca del fin del mundo. Señalan las apariciones de María los tiempos finales. Mucha gente afirma que así es, apuntando a la urgencia en los mensajes de María, como una señal de que nos queda muy poco tiempo. Pero el hecho es que no sabemos lo cerca que estamos del final. Tal vez estaremos a un solo día del apocalipsis. Pero las escrituras dicen que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Los mensajes de María son urgentes, sin duda. Pero no más que los de Jesús. Nada que haya dicho María nunca es nuevo o diferente del mensaje original de su Hijo. Arrepentáis, arrepentíos, dedicad vuestra vida a Dios, orad, ayunos, tened esperanza. Puesto que María no añade ninguna nueva información al mensaje básico del Evangelio. No tenemos nada que temer de sus apariciones, sin embargo, hemos de atender a sus advertencias. Como ella misma dijera a Lucía en Fátima, es necesario que enmendemos sus vidas y pidan perdón de sus pecados. Si hoy fuese el último día sobre la tierra, ¿qué haría? Si supieras que solo te queda un mes de vida, ¿qué cambiarías? ¿Vivo cada día como si fuese el último día?